Ahora sí, ¿no? Nos vamos de Tomahawk Gaze rumbo a Juno en Island y hoy es el cumple de una persona a bordo Celia, aparte de que haya coral hoy te quieres el cumpleaños Sí, cumple Tengo que lavar el pelo Sí, ¿no? Hoy es de gala, ¿no? Hoy de gala Estamos llegando a Juno en Island que es esta isla que tengo justo aquí atrás y hoy es día importante porque hoy celebramos el cumple de Celia y por eso es una de las razones que hemos venido a esta isla Dicen que hay mucho ambiente muy chulo y bueno, hemos invitado a los únicos españoles que nos hemos encontrado hasta ahora por el Caribe a comer a celebrar y ya a partir de aquí celebraciones y empezamos a ir hacia el norte después a San Lucia a arreglar todos los destrozos Álvarete, ¿qué te parece por dónde vamos a pasar? Pasí brutal Me parece muy local Tu bro es justito, ¿eh? ¿Lo clavas o no? ¿Lo clavas o no? Vamos, vamos, vamos ¿Lo clavas o no? ¿Lo clavas? Dios Lo has clavado Clavado, clavado Un saludo Cuidado ¡Ya! ¡Ya! Te estoy amando Suena mi tambor La gente está gozando Suena mi tambor Pero te estoy amando No se puede No se puede Buenas 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 Acabamos de abandonar Juno en Island Después de pasar ayer el cumple de Celia En Happy Island Una isla que ha construido Montillo Desde 2002 hasta ahora Osea 20 años en proceso de construcción Y ahora estamos llegando a Petit Saint Vincent Que está justo enfrente de aquí de Petit Martini Y comentan que es uno de los mejores sitios para el museo de todo el Caribe Así que bueno, mañana, oye como estamos llegando por la tarde Mañana comprobaremos las maravillas de esta zona Bueno, comenzamos la aventura de la mañana ¿Dónde vamos? A Petitas pequeñitas Nos ha agitado totalmente Solo esta arena Solo salinita Un poquito así Y a ver si cabemos los tres Bueno, y sin comentarios de esta ciudad Bueno, esto es para limpiar Bueno, ayer Es un especial, yo creo Por ayer Llegábamos Celia y yo Y estábamos alucinando Por esto Mirad Es un puestazo Petit Martinique y Petit Saint Vincent Otra de las maravillas de todas estas islas Bueno, pues esto es Morpheon La isla más pequeña de Saint Vincent y las Banadinas Esto es lo que hay Arena y una sombrilla Nada más Tenemos una estrella de arena Es una especie poco conocida Dentro de esta isla desierta Su nombre se hace... Se hace llamar Celia Es una especie totalmente desconocida Dentro de esta... ¡Me ataca! ¡Fija de tu mar! Bueno, esta isla está toda protegida de Arrecife Eso hay una entrada pequeña Que es por donde hemos pasado con el link Y el resto Todo arrecife así ¡Te has pedido el link de esta! ¡Se busca el tiburón! ¡Se busca el tiburón! Ese es el link de esta... Estoy presenciando una escena maravillosa, Carlos nunca había visto un tiburón y de hecho le tiene bastante miedo y Celia y yo hemos visto el tiburón, Celia se ha quedado por ahí a ver si lo veía de nuevo y Carlos se han reencontrado con Celia y justo están ahora mirando al tiburón, pero bueno, cosa positiva que no haya venido corriendo. Están los dos ahí, viendo el tiburón. Cuando hemos visto el tiburón, Celia ha dicho, uy como lo veía Carlos que se va a agobiar. No, no, lo he visto y encima pensaba que estaba solo. Pero es que el tiburón, el primero que hemos visto, Charlie, era enorme, o sea, no sabemos ni qué tipo de tiburón era eso. Sí. Hemos hecho récord de fondeo cerca del fondo, hemos fondeado literalmente, o sea, dos metros con dos, dos metros con tres, nuestro barco llega hasta los dos metros, o sea que la distancia con el fondo es pequeñísima. Mirad aquí abajo. Como de costumbre, tiramos los restos orgánicos de comida al mar y lo que sucede es que aparece un pez bastante grande en la popa. Así que nos ponemos manos a la obra a intentar pescar. Venga, tírale cositas. No sé, un poquito más de salsa. Corre, tírale la salsita, corre. ¿La salsita? De igual, de igual, de igual. Vamos a ir ya. Pero me ha tirado tanto que se ha quedado esto pillado, el carrete de los cojones. ¡Mierda! Encima he tirado un tiro perfecto, tío. ¡Pumba! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, ¿qué está pasando? Dios me fell, guys. Dios. ¡Apto la áncerá! ¡Gracias!